Y como lo baila el loco Barrera y su amorcito Lipsy Estrada Eso si es amor, yo no os voy a olvidar Tenérdate un poquito más, me olvido es hora de abordar Escucho estas palabras como despedida Porque no puedes explicarla, porque dejaste de amarme Porque eso todo siempre fue una mentira Porque yo, si bien te he equivocado Tenía la certeza, que el principio en la tu edad Y hasta ahora si cumplí La noticia te olvidó Que prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviéndolo La noticia te olvidó Que prometiste que no es el fin del mundo Y en las buenas y en las malas darías tu calor Se te olvidó Y esta es una más De la bienastía Gutiérrez Y el inalcanzable Ignacio En San Gregorio Sacrapechpan Échale, échale, échale sabor Y el inalcanzable Ignacio No se puede olvidar Quédate un poquito más, me olvida no es hora de abordar Escuchas tus palabras como despedida Por qué no puedes explicarme Por qué dejaste de amarme Por eso todo siempre fue una mentira Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que existió en la tu edad Y hasta ahora sí cumplí Para ti se te olvidó Que prometiste que nunca me dejarías Que si no había razón para seguir viviéndolo Para ti se te olvidó Que prometiste amarme hasta el fin del mundo Las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó Y Diego Ramírez Que te representa Leyenda de los éxitos Allá en New York Quédate un poquito más